perdón, un clásico muy buenos días querida comunidad de 8.8, lo recibimos en esta fría mañana de invierno, justamente para compartir con ustedes conocimiento y capacitación como lo hemos hecho durante tantos años ya y por lo cual nos conocemos y nos queremos tanto el día de hoy me siento muy halagado de continuar con nuestras sesiones de webinar las cuales han sido preparadas por nuestros queridos compañeros de Jesus Scramble que han cumplido con una labor maravillosa de contenido y que nos traen el día de hoy amenazas de seguridad en sesiones de sitios web de e-commerce y para eso contamos con dos personajes que tienen bastante, bastante recorrido en el tema, que son Felipe Pereira Head of the Engineer of the Jesus Scramble y Ricardo Lee de Reginald Seiz, Director o MAPAC de Jesus Scramble también vamos a comenzar de inmediato con esta maravillosa sesión la idea es que al final puedan hacer las preguntas y participar justamente con la información que les vamos a estar dando durante esta sesión de webinar los dejo de inmediato con amenazas de seguridad en sesiones de sitios web de e-commerce bienvenidos a una sesión más de 8.8 Hola mi nombre es Ricardo Lee y soy el Sales Director de EMEA y APAC en Rescrambler esta mezcla de comercio electrónico y seguridad de la que hablaremos hoy es algo que me resulta muy familiar ya que a lo largo de los años he ayudado varios comercios a mejorar la seguridad del lado del cliente de sus plataformas de comercio electrónico nuestro principal objetivo para esta sesión será repasar el estado actual de la seguridad de las aplicaciones en el comercio electrónico en concreto mediante el examen de algunos datos de primera mano recogidos por Heyscrambler estos datos serán la pieza central de nuestro webinar ya que proporcionarán una visión de como los sitios web de comercio electrónico son capaces de defenderse contra las amenazas del mundo real junto con estas estadísticas también repasaremos algunas ideas muy interesantes que hemos recopilado al supervisar y asegurar este enorme volumen de sesiones de usuarios en los sitios web de e-commerce razón de más para seguir con nosotros y con suerte salir al final con alguna información nueva muy relevante que pueda ayudar con algunos de sus propios negocios y desafíos de seguridad al final del seminario web tendremos tiempo para responder a preguntas pero pueden escribirlas a lo largo del webinar en el chat box y las abordaremos al final así que vamos a avanzar y voy a pasar directamente a un par de diapositivas que nos ayudarán a enmarcar el estado actual de la industria del e-commerce y cómo la seguridad tiene un papel crítico que desempeñar bueno creo que sería un eufemismo decir simplemente que el comercio electrónico ha crecido durante estos dos últimos años en realidad hemos asistido a una explosión de ventas sin precedentes impulsada por la pandemia esto ha provocado una gran conmoción en el mercado en palabras de los analistas de Gartner el comercio electrónico será la vía de acceso al mercado más importante para las organizaciones de todo el mundo en los próximos dos años en América Latina este crecimiento fue realmente impresionante en 2020 las ventas de comercio electrónico se dispararon un 63% una cifra muy superior al crecimiento medio anual del 12.5% observado hasta 2019 en 2021 este crecimiento continuó tomando por ejemplo a Colombia tras un crecimiento del 46% en 2020 las ventas de e-commerce en 2021 crecieran un 53% adicional también Brasil el mayor mercado de la región registró un impresionante crecimiento de ventas del 36% en 2021 se mire por donde sea parece ser unánime que no se trata de una tendencia efemera una buena parte de los consumidores ha cambiado permanentemente sus hábitos de compra y se espera que continúen con una experiencia de compra centrada en el comercio electrónico una métrica de este report que encontré especialmente interesante es esta última casi dos tercios del crecimiento de los ingresos en 2021 proceden de un aumento del tráfico web global por lo tanto estamos hablando de que las plataformas basadas en la web tienen que acomodar un 64% más de volumen de tráfico en el periodo de unos pocos meses con todos los desafíos tecnológicos y de abastecimiento que sustentan estos datos hay otro gigante con el que los comercios tienen que lidar y eso es la ciberseguridad donde quiera que se intercambien datos valiosos en la JED se encontrarán hordas de ciberdelincuentes tratando de obtener una porción de los resultados y el crecimiento explosivo del e-commerce ha creado el terreno óptimo para un absoluto frenesín de datos si observamos los datos de 2021 sobre ciberataques y fugas de datos descubrimos que si tenemos en cuenta el universo de fugas de datos originadas por una acción de peratería informática más del 90% han implicado un vector de ataque a aplicaciones web si observamos los datos de 2021 sobre ciberataques y fugas de datos descubrimos que si tenemos en cuenta el universo de fuga de datos originadas por una acción de peratería informática más del 90% han implicado un vector de ataque a aplicaciones web en realidad eso no es una sorpresa ya que estamos hablando de sitios web que están experimentando un fuerte aumento en el tráfico de usuarios así como la presión para innovar a un ritmo muy rápido y si ha trabajado en ciberseguridad sabe que estos dos ingredientes suelen provocar falos de seguridad y cuando se tiene un sistema que maneja constantemente un enorme volumen de datos sensibles incluida la información de identificación personal y de tarjetas de pago existe un riesgo significativo de que los atacantes puedan acceder a estos datos y esfiltrarlos esta es una amenaza creciente en América Latina que ha elevado a entidades como Kaspersky a advertir del riesgo de amenazas como los ataques de web skimming dirigidos a las plataformas de e-commerce en la gestión las estadísticas para 2021 respaldan este sombrío escenario ya que el 44% de las violaciones incluyen registros PII y con las normativas de protección de datos cada vez más extendidas y que endurecen su control sobre las organizaciones las violaciones de datos acajean considerables daños legales esto nos leva al que probablemente sea uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones en estos momentos como dice McKinsey tienen que lograr un delicado equilibrio entre la seguridad de sus canales digitales frente a una creciente ola de ciberataques y al mismo tiempo garantizar que esto no interrumpa la experiencia del usuario final resolver este choque de dos realidades muy diferentes es posible pero es una operación que requiere el compromiso de toda la organización y los ojos y las mentes de varios equipos diferentes trabajando juntos hacia el mismo objetivo pero para saber más sobre esto voy a pasar la palabra a Filip que nos guiará a través de algunos detalles de estos retos de seguridad y presentará nuestras conclusiones gracias Filip y siéntete libre de continuar desde acá hello everyone and thank you for joining us today I'm the head of engineering at J. Scrambler and I've worked very closely with several companies in helping them address the security issues we're exploring today I want to start by giving an overview of why websites often like the security controls to prevent data leakage attacks well the first thing we need to understand is the anatomy of the average modern website so when we look at the sum of the most recent stats we see that around more or less 70% of the scripts running on the average website come from third parties in other words only 30% of the website's code is written and maintained internally by the company on the right side of the screen here I have a simple illustration portraying a typical website that is using some of the most common types of third party scripts so we have things like a video player analytical tools firm validation and even a live chat widget this roughly is around 35 different third party components and 31 fourth party components which obviously creates a very complicated supply chain as you can imagine and the key word here is release supply chain I think it's likely that every one of us because the solar wings and log4j attacks both of which are prime examples of massive software supply chain attacks with global proportions what happens on the web is quite similar we have a series of website modules that are sourced by third parties companies have no direct control over these modules but if an attacker manages to inject malicious code into a module the code automatically starts running on the website and can lead to a data breach the supply chain gets so complex that it ends up creating a massive security blind spot the underlying issue here is that most commonly used security measures like web application firewalls aren't capable of preventing these attacks as you can tell by looking at this illustration these web-based attacks don't involve any requests at all to the server side of the affected company attackers can monitor farm submission for example collect the data that is inserted into the form and leak the data to their own drop server and directly through and all directly through the client side so no need to go through the server side so if that happens of course the firewall cannot detect this kind of attacks and can prevent the browser from sending data to an attacker's endpoint we actually did a webinar a few months ago where we went through the specifics of these attacks and how different security approaches deal with them but today I won't go into that level of depth my main point here is that the same supply chains that allow for complexity of modern e-commerce websites end up posing a significant security liability and they can as they can be exploited of course by cyber criminals and companies often lack the security controls to prevent these attacks and this leads me to our findings to all the data and insights we have obtained after monitoring and protecting over 2 billion user sessions in e-commerce websites as you can imagine we can find a seemingly never-ending supply of rich information with this sample but today we will focus on two key topics for this discussion first we'll talk about data leakage and how data shows both known and unknown third parties actively accessing data they shouldn't sometimes even accessing PAI records then we will explore the topic of customer hijacking which is quite prevailing in e-commerce websites specifically through browser extensions malware and adware in each case we will focus on the business implications of these incidents and these threats so that we can finally understand how organizations can take action to reduce their overall exposure to these cyber attacks but just before I dive into the actual data I want just to clarify that the data we will be showing today refers to the threats that were detected and blocked by the client-side security technology provided by J-Scrandler since our technology is configured to detect and block all client-side threats we can safely assume that these numbers represent all attempted client-side attacks during these 2 billion user accessions now starting with data leakage our data shows the over 140,000 attempts data leaks so each of these represent a data record that the third party tried to access when it shouldn't have access to it zooming into this data we find 9,000 attempts leaks of PIR records which were triggered by a variety of different third parties most of each were previously unknown to the company if we take into account the average cost of a leaked PII record of $180 as stated by a recent report by IBM we can estimate that this corresponds to about $1.6 million in savings that preventing the PII leaks of course this is somewhat of a simplification since the actual cost of PII may vary depending on the type of data along with several other factors but this is a fairly conservative estimation of how much this crime represents to the business one specific example of PAI leaks that are prevalent in e-commerce is Magecart web scheming which is pictured here on the left side it refers to attacks that leak credit card information whenever users input it into a payment form on the website thousands of companies have already fallen victim of these attacks and they are taking 22 days on average to detect the attack itself during this time frame the date of every single user that makes the purchase is leaked and we actually place the news clipping here of a very recent attack where threat actors specifically use the video player to inject the malicious code into 100 different websites at once so this type of supply chain attack is actively happening in the wild right now to really understand the depth behind this data it's crucial to look at exactly what triggered these data leaks and what we find is that there are several different third parties running on the website that are completely unknown to the security team this can happen both because other teams are adding the scripts without any awareness of the security team and because third party scripts and actually add fourth party scripts to the website this is the perfect illustration of security risks that come from the complex supply chains behind e-commerce websites and because these supply chains are constantly changing even if you do regular pen testing that only gives you a picture in time and can't include all the dynamic changes that are constantly happening but it's not only known scripts that are the cause for concern of course when we were analyzing the scripts that triggered these thousands of attempt data leaks we found that some of the scripts that the security team knew were running on their website and that were supposedly to be trustworthy were actually accessing way more data than it should one example of this was an analytics service which had an agreement that specifically they should have access only to a certain amount of data when it actually was accessing other types of records essentially breaking the data handling agreement in this specific example the service was trying to access credit card information without consent from the company and it would have succeeded if J. Scrambler wasn't blocking these attempts this all gained even more proportion a couple of weeks later after the fact was observed when the company that provided the analytical service announced a huge data breach if the credit card access was not blocked it would be quite likely that they would have been part of that data breach and to highlight how even seemingly trustworthy scripts can pose a security risk we had some cases where first party scripts so the code was actually written internally by the company itself were found to be behaving in a very strange way when we tracked this code down we found that it was actually legacy code that was poorly managed and was potentially posing a security risk so this is more common than it might seem but companies sometimes have the code developed many years ago before so it's very hard to keep up with what the actual code is doing and how it is behaving on the client side of a website but well the common dominator in these cases is that by default there's nothing stopping a piece of website code from accessing and leaking sensitive data and the short and simple answer to most of these instances is that this data access should be blocked by default using a proactive approach this goes hand in hand with the security recommendations to reduce the overall risk namely with the executive auditor of the United States which clearly states that organizations must ensure the integrity of the code and maintain trusted source code supply chains now moving to some of other key findings that we found I want to talk a bit about customer hijacking and customer hijacking refers to the intended disruption of the customer journey often with the goal of leading the customer away from the website that they were actually browsing I have this example here on the left which basically shows us a browser extension that is displaying an overlay of a product page that says that the user can find the exact same product but cheaper in a different website this is a clear cut example of a price comparison tool which is pretty common these days we all lose it on our websites on our browsers but it's not just price comparison tools that can dramatically change how the website is displayed to the end user there's also the case of hardware and malware that might be infecting the devices of some customers and show similar pop-ups sometimes leading them to phishing or scam websites our data shows precisely that these hijacking attempts are quite common as we detected and blocked over 1.4 million of these attempts and the risk associated with this threat is mostly to the actual business so every single hijacking attempt has the potential of leading the user away of the website to a competitor website estimating how this can harm the business is not easy to measure and there's a lot of margin for error but if we throw in some industry averages we get a fairly conservative figure of just under 3 million dollars in revenue that would otherwise be lost again I will dive a bit deeper into this data and to explore some specifics of these hijacking attempts first our estimate points out that about 3% of all user sessions suffer some type of hijacking attempts but this figure can vary significantly and we have seen fluctuations in the data that can even go up to 5% our data also confirms that most of these hijacking attempts originate from browser extensions and user install tools with malware and hardware being a bit more residual in our sample these tools are designed for very specific usage so it's not surprising that they mostly affect the product pages and the checkout page which means that they are able to intercept the customer journey at critical moments and increase the likelihood of convincing the customer to abandon the website well customer hijacking is often one of those cases where the actual damages to the companies are very easy to understand the straightforward solution here is to make sure that every single hijacking attempt is blocked which ends up directly recovering an important chunk of revenue that would otherwise be lost okay so at this stage we have a somewhat clear picture of the impact of client-side attacks and how companies can deal with them but as Don presented earlier we are seeing an increase in data breaches and attacks targeting e-commerce companies and this leads me to two factors that might explain why the adoption of client-side securities technology is still slow in our experience working with several companies in this space it's clear that two of the main deterrents are performance concerns and the required maintenance in terms of performance some of the security vendors have a very significant impact on performance depending on the strategy they use and what they use to block these threats that are happening at the browser level of course this makes it almost impossible for some organizations to justify implementing this technology due to the huge impact they would have on the user usage of their website and because we have been aware of this since the early stages our development team we have made it hard requirement to ensure that the performance impact is essentially negligible which is the feedback we happily are receiving from our customers but then there's of course also the matter of maintenance this is another area where things can get pretty complicated for security teams if the company has to hire new people or extensively train their teams to be able to use the product this quickly becomes a barrier to adoption so the technology provided by most vendors in this space generates so many false positives and noise that it becomes nearly impossible to actually filter out the relevant data and act on mitigating actual threats this is why instead of just delivering a product to our customers we are delivering a complete solution where we guarantee a seamless deployment and actively configure the product to each specific customer this means that we are essentially acting as an extension of our customer security team in analyzing the data and fine tuning the product to make sure that they are detecting and blocking all client security threats in a timely manner and speaking of customers there are two specific cases I would like to quickly highlight the first one is from a retailer which is actually one of the five largest apparel retailers in the world as expected they handle an enormous volume of data and their main security challenge was to be able to proactively block PII leakage and customer hijacking attempts well the results of implementing Jscrambler in the e-commerce platform were spot on with their objectives they are successfully detecting any type of malicious code injection with Jscrambler and they are using the block by default approach when it comes to PII payment data and hijacking attempts but it is also meant that Jscrambler bought a series of other valuable capabilities one of the biggest ones was that the customer was able to get 100% of website asset visibility thanks to our website inventory technology they have continuously they have continuous visibility in every single script that is actually running on the user sessions this was very crucial for them to act on real time to any unexpected behavior such as the case when one of their vendors started to access more data than they were supposed to as I mentioned before on the example and even in particular critical scenarios such as the case of Black Fridays where we were ticking around 1 million detections per day Jscrambler did not harm the website performance okay the other example I brought you today is the success story of a major airline that came to us with the main goal of preventing mage cart attacks and making sure that they wouldn't be breached like British Airways was in 2018 here they wanted to know if any of their scripts change behavior and to have the ability to prevent any web scheming attempts in real time because their website handles such a large effects and no noise they implemented jscrambler successfully and they are using our technology to detect and mitigate any type of web schemer one of the key ingredients to achieve this is that they are using our web schemer classification system coupled with our flexible rules engine which enables them to prevent the leak without hurting the user experience they are using some of our features such as the website inventory to and our dashboards allow them to investigate any malicious behavior with a lot of detail we transitioned from a POC to a production environment without any hiccups and they specifically mentioned the value of being able to easily integrate the solution with no impact which is great as a result of the increased visibility that our clients now have over client side scripts the overall feedback we are getting is that they are now much more in control in regards to everything that happens on the client side there's a high impact on security awareness from day one the website inventory also allows them to improve how they handled some of the internal processes like onboarding new marketing scripts and finally when it comes to regulations the feedback we have received is that because now they have much more visibility and control it's much easier for them PCI compliance and even compliance with data regulations like GDPR and CCPA well we are getting close to the end of our presentation here so thank you muchas gracias Felipe por la tremenda presentación espero que todo se quedó claro y bueno antes de pasar a los comentarios finales solo quiero mencionar rápidamente que todo lo que hemos discutido hoy esencialmente vino de un solo primer paso y esto es precisamente lo que tengo en esta diapositiva aquí el primer paso en este camino hacia la prevención de los ataques del lado del cliente es siempre ganar visibilidad de todos los activos del sitio web y cualquier signo de actividad maliciosa que se origina en ellos este es el inventario de sitios web que Felipe mencionó un par de veces antes lo que hacemos es que simulamos una sesión de usuario en el sitio web utilizando nuestra tecnología de detección y esto nos permite reunir y analizar una gran cantidad de datos cosas como una instantánea de todos los scripts que se ejecutan en el sitio web los tipos de datos a los que se dan y cómo están interactuando con estos datos se analiza después todo esto en un report de alto nivel con algunas estadísticas clave como las que se ven en la imagen aquí y luego un análisis completo de todas las detecciones que pueden representar una amenaza a la seguridad todo esto se hace en nuestro lado y no tiene ningún impacto en el sitio web este inventario del sitio web es ahora un requisito de la nueva versión 4.0 de PCI DSS lo que significa que las empresas que quieran aceptar pagos con tarjeta de crédito tendrán que crear un inventario de los scripts que se ejecutan en sus páginas de pago y por un tiempo limitado Haze Crambler proporciona este inventario de una forma gratuita Para terminar algunas reflexiones finales El comercio electrónico está experimentando un crecimiento masivo y aunque en general es bueno para los negocios también atrae a los ciberdelincuentes Uno de principales riesgos de seguridad de los sitios web de comercio electrónico proviene del hecho de que se alimentan de una mezcla de código de terceros una cadena de suministro muy compleja y basta con que un componente de terceros se vea comprometido para que se produzca una violación de datos hemos visto algunos datos de primera mano recorridos por scrambler mientras supervisaba y protegía dos millones de secciones de usuarios de comercio electrónico que demuestran que cualquier trozo de código del sitio web puede utilizarse para filtrar datos y información personal y que el secuestro digital de clientes puede tener un impacto directo en sus resultados La conclusión es que la prevención de estos ataques en el lado del cliente puede suponer un ahojo significativo tanto en términos de prevención de fugas de información personal como en términos de recuperación de los lucros perdidos y como acabo de mencionar el primer paso para mejorar la postura general de seguridad es ganar visibilidad con un inventario del sitio web bueno eso es todo por hoy y creo que aún nos queda alguno tiempo para una sesión de preguntas y respuestas así que no dudan en enviarnos sus preguntas aquí mismo en el chat muchas gracias muy muy bien como bien comentaba recién ahí nuestro querido compañero dándonos esta pequeña cátedra compartiendo el conocimiento pueden empezar a colocar sus preguntas ya en el chat que van a ser de inmediato respondidas por Ricardo en el tiempo que nos queda de este webinar que estamos realizando a través de la comunidad de 8.8 que ya se acerca octubre así que por favor vámonos preparando eventualmente para nuestra reunión física donde nos podremos ver las caras abrazar después de tanto tiempo vamos a partir de inmediato con la primera pregunta Raquel García dijo hola han mencionado los ataques de Magecar pero han detectado estos ataques durante sus análisis gracias Jorge esa es una buena pregunta puedo decir que la gran mayoría de las 9000 fugas de registros de PII eran realmente de tarjetas de crédito o sea al helm de Magecart lo que detectamos no fue uno típico ejemplo de ataque de Magecart en el que hay un skimmer manipulando un formulario de pago sino que en realidad fue un servicio legítimo el que empezó a capturar estos datos de tarjeta de crédito mediante capturas de pantalla y grabaciones de la página de pago en cualquier caso se trata de información muy sensible que puede dar lugar a una fraude si lega a mano de los atacantes entonces esto nos lleva a reflexionar sobre la forma en que las empresas deberían observar estos ataques así si buscan fingerprints o si centran en tipos específicos de ataques pueden acabar pasando por alto una buena parte de los ataques reales que filtran datos utilizando nuevos enfoques sabemos que estos atacantes también están probando constantemente nuevas tácticas para meter sus manos en los datos de los usuarios así que al final la única manera de prevenir esto es teniendo visibilidad en tiempo real de cómo se comportan los scripts así como como lo presentamos perfecto Oscar López buenos días existe alguna mejor práctica la cual se deba considerar previo a la implementación de sitios con e-commerce muchas gracias Oscar por su pregunta aquí te doy comentarios resumidos pero porque es una duda muy genérica pero lo creemos que es importante consultar las guías o as sobre prácticas seguras para el desarrollo de aplicaciones web y también móvil si lo quieran estas van a ayudar a tu equipo a asegurarse de que no hay vulnerabilidad y de que el propio código está protegido contra la manipulación y la fraude para el comercio electrónico en concreto también hay que tener en cuenta las directrices de PCI DSS especialmente los nuevos requisitos que dicen que hay que hacer un inventario de todos los scripts que se ejecutan en la página de pago y supervisar el sitio web en busca de amenazas como Magecart la que estábamos hablando a poquito por en Wascar si necesita más detalles al respecto podemos programar una charla más tarde Ricardo Méndez Barco dice ¿cómo se realiza ese análisis? por ejemplo se refiere al análisis final que se presentó si creo que acá se está referiendo al análisis que estábamos comentando al final te pudo decir que comenzar el análisis es muy sencillo y te enviaremos un correo electrónico después del webinar en el que solo tiene que indicarnos la URL del sitio web que quieres hacer el análisis y así nosotros vamos a pedir internamente que se hace la revisión como lo comentaba después recibirás el inventario y el análisis en pocos días te podemos presentar live si lo quieras te ayuda también a entender los datos que vamos presentar pero todo el esfuerzo es muy sencillo y te comentaba también como lo presenté que esto no tiene ningún impacto a sus usuarios nosotros lo hacemos con una sesión nuestra y lo que te invitamos a hacer es que si tienes algún flow de acciones que gustaría que nosotros lo hacemos por ejemplo seleccionar un producto hacer un pago simulado y nos dais acceso a eso va a ser un análisis muy completa y muy valiosa para usted perfecto Ernesto Ortega si se bloquean los scripts ¿no se rompe el sitio web? no en absoluto pero es una muy buena pregunta porque estamos a nadir defensas al lado del cliente y claro eso pudo traer también riesgos y es cierto que hay algunos sistemas que tienen este problema pero tenemos un proceso de tres pasos para asegurar que esto no ocurra así que lo que hacemos primero es que creamos como estábamos comentando y estamos hablando un inventario de todos los recursos que se ejecutan en el sitio web y la lista de todos los recursos que están accediendo a PII luego tenemos un periodo de observación en el que creamos reglas similares al bloqueo de acceso pero en realidad solo crearán advertencias para vigilar de cerca el comportamiento de estos recursos así si alguno de estos scripts intenta acceder a datos que no debería durante el periodo de observación nuestras reglas lanzarán una advertencia a los equipos de seguridad sin bloquear el script tras el periodo de observación revisamos los resultados cambiamos las reglas de advertencia para hacer un bloqueo y ahí sí empezamos a bloquear los comportamientos maliciosos por defecto así este proceso nos permite hacer una transición más gradual y asegurarnos de que no hay un impacto negativo en la experiencia del usuario perfecto perfecto Ernesto Ortega ¿cuál es la diferencia entre el inventario y el seguimiento de recursos? muchas gracias Ernesto por su pregunta entonces el inventario sirve como primer paso para que podamos ver claramente lo que está pasando en el lado del cliente lo que hace esencialmente es que mostrará la lista completa de scripts de terceros que se ejecutan en el sitio web y las acciones de cada script individual como el acceso a los datos esto permite a nuestro equipo trabajar junto con el cliente para definir claramente los tipos de datos sensibles que manejan y crear las reglas que necesitamos para evitar el acceso y la fuga de datos a medida que Scrambler empieza a supervisar cada sesión de usuario en el sitio web estas reglas se aplicarán para asegurarse de que no hay ninguna fuga de datos ni secuestro de clientes así que puedes pensar en ello como un proceso de dos pasos en el que nuestro equipo empieza haciendo un inventario de tu sitio web y luego si decides seguir adelante configura las reglas y empieza a monitorizar el sitio web espero que se fue claro super claro muchas gracias ricardo bueno no se preocupen porque jesse scramble dejará acá una pantalla donde podrán ver cómo contactarse con ello y mantener así el contacto frente a las dudas que vayan saliendo y sobre los diferentes encuentros que tendremos durante el año porque aún nos quedan muchos más webinars que compartir con la comunidad donde solamente se tienen que escribir en 8.8.org entrar a saber toda la información del año además que ya estamos más cerca de octubre el mes donde vamos a realizar real la conferencia física de 8.8 y los vamos a esperar con los brazos abiertos después de tanto tiempo dejando la virtualidad y pasando nuevamente al aspecto presencial agradecemos al equipo jesse scramble de verdad muchas gracias por esta mañana de información muchas gracias por este contenido de inmediato este webinar quedará grabado para que lo puedan seguir revisando y puedan ir y volver y volver a tener este material agradecemos la asistencia de todos ustedes y nada un abrazo y estamos comunicándonos a través de nuestras redes arroba 8.8.org para que lo vean y nos sigan por todos lados y puedan informarse con todo el contenido que tenemos para ustedes muchas gracias por esta mañana nos vemos un placer muchas gracias muchas gracias Jorge muchas gracias a todas y por las preguntas gracias a todos gracias a todos y nos vemos en el próximo